Música La obra del metro que continuaron, que ya estaba invertido Música Mucho olvido de cuando están en campaña y cuando ya están administrando la ciudad Música Nosotros creamos los catastros reales de Quito No vamos a subir los impuestos, pero creamos el catastro real Vamos a tener alrededor de 2 o 3 hasta 4 millones de números de previos y claves catastrales con escrituras Entonces, si a usted le dan la oportunidad de tener su departamento o su lote de terreno Que vivió posesionado en derechos y acciones con escrituras como cuerpo cierto Va a tener la oportunidad con ese dinero de ir a una cooperativa, a un banco Y garantizar su crédito y emprender su proyecto productivo Música 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 Música